Amigos, qué gusto saludarles, un abrazo para todos. Me da mucho gusto saludar a la distancia en este momento al matador de toros moreliano Isaac Fonseca, que el próximo fin de semana tiene una cita muy importante dentro de su carrera taurina aquí en la ciudad de Morelia, en el Palacio del Arte, donde tendrán en Cerrón. Él ya nos estará platicando detalles, pero es una fecha de esas que son muy importantes, por supuesto en el plano profesional, pero también en lo personal. Ya estaremos hablando de Isaac Fonseca. Mucho gusto, ¿cómo estás? Señor Barajas, pues un placer estar nuevamente aquí con usted. Estoy bien, estoy feliz y motivado. La última vez que nos saludamos por este medio, Isaac, estabas a punto, tenías varias fechas previas, pero tenías una fecha muy importante, que era la del 12 de octubre en Madrid, en la Corrida de la Hispanidad. Al ver esa corrida, uno se da cuenta que Isaac Fonseca tiene hambre de triunfo y quiere ser. Si no hay toro, hay torero, y si hay toro y hay torero, para los aficionados habrá un espectáculo garantizado. Me parece que así podríamos resumir un poco lo que es Isaac Fonseca en el ruedo, más allá de mucho sentimiento y personalidad, ¿no? Sí, qué bonito lo ha dicho y coincido completamente con usted, ¿no? Siempre que haya, pues, un toro que tenga posibilidades, pues, lo daré todo, ¿no? Pero también si el toro no tiene posibilidades, mi entrega estará latente, y yo creo que ya con esto, pues, la afición que quiera darse cita ese próximo sábado en el Palacio del Arte, pues, tendrá un espectáculo garantizado. Y también hay que decir que la empresa con la que vas el próximo sábado ha cuidado mucho a los toros. Tú eres moreliano y sabes que es un problema del que ha adolecido la fiesta en Morelia, la seriedad de los toros en muchas ocasiones. Y en términos generales, pues, lo que se ha dado en el Palacio del Arte con Ángeles Taurinos ha caminado bien en el ruedo. Eso también llama la atención al aficionado. Así es, completamente, y yo creo que es un punto extra y un plus de cara a que, pues, la afición responde este sábado y a las otras corridas que también, pues, están anunciadas y tiene presente Ángeles Taurinos, ¿no? También el equipo de su servidor, pues, intenta cuidar todos esos detalles, y no solamente el de los toros, sino de publicidad, de otras tantas y tantas cosas que también se ha descuidado, ¿no? Si me lo permite, también quiero hacer de su conocimiento que los toros llegarán este día miércoles a la Plaza de Toros, pero los posteriores días, antes del sábado, se estarán, pues, exhibiendo los toros en los corrales del Palacio para la gente que quiera ir a verlos. El día 15 también tendré, pues, una actividad en un restaurante conocido, y también tengo rifas, comidas, tantas cosas para aquellas personas que se metan al sorteo, que en mis redes sociales, pues, estaré anunciando en estos días. Así es, pues, bueno, Ángeles Taurinos y esa meta que tiene, ¿no?, de cada festejo que sea benéfico para alguna asociación y demás. Además, buscó a Isaac Fonseca para que, pues, en conjunto, se toreara aquí en su tierra, ¿no?, en el Palacio del Arte. En este caso, pues, accedimos, pero con la condición de que, pues, todos mis honorarios por completo fueran destinados, pues, a esta gran causa. Después, hay una historia muy bonita con la casa hogar. Yo desde hace unos seis o siete años que conozco esta bella casa. Mi padre trabaja ahí junto con su esposa. Es chofer, es cocinero, es de todo un poco. Entonces, con Jacobo, que es mi apoderado, dijimos, adelante, que sea para ellos, ¿no?, porque hay muchas necesidades. Y, pues, fue ahí que se dio el hecho del por qué hacerlo benéfico. Bueno, que haya suerte, Isaac. Te deseo muchísima suerte. Reiterar la invitación el próximo sábado en el Palacio del Arte. Una encerrona. Se te dan las encerronas en Morelia. Ojalá después te veamos también alternando, Isaac. Que así sea. Y ojalá en un futuro, primeramente, Dios, unos manos a manos con, pues, algunos otros toreros. También con esa garra y esa raza, pues, para que el aficionado, pues, disfrute también de esa competitividad. Pero bueno, ahí vamos con las encerramos. Estás arrancando el año toreando mucho y triunfando. Eso es muy importante. Así es. Hay que seguir con esa, esa racha para que sigan contratos y para que se siga generando los centavitos. Exacto. Isaac Conceca, te agradezco muchísimo. Próximo sábado en el Palacio del Arte. Ya sabe, detalles de promociones y de actividades que Isaac Conceca va a estar realizando previo a las corridas. Estarán, por supuesto, en sus redes sociales para que usted ahí las vea y ahí, ahí los siga. Isaac, te agradezco mucho. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Isaac Conceca.